No va a dar para más. No va a dar para más. Mi punto de vista. ¿Materia prima? No hay materia prima. Mi punto de vista. Sí, sí, sí. Pero, pero, para, para, para. ¿No será que sí hay y no la hacen llegar como para que compitan y después poder competir a nivel internacional? Porque no puedes decirme que en un país de 120 millones de habitantes... Ah, bueno, bueno, bueno. No lo hay. Pero esa es otra cosa. Sí lo hay. 120 hay. Pero ¿dónde están? ¿Y por qué no los rescatan? ¿Y por qué no los sacan? Yo te voy a decir dónde están. Porque es más fácil para los directivos la negociación de un extranjero y agarrar y meterse plata en el bolsillo y tener a ocho o nueve extranjeros. Y entonces no les permitís al mexicano crecer. Yo no sé cuál sea el por qué de que hicieran el ocho o nueve. ¿Hasta fuera del mundo futbolístico mexicano? Pero bueno. ¿No sabe cuál es el negocio de los directivos? Ah, por el amor de Dios. Te voy a decir, Ruso. ¿Por qué no juegan los mexicanos? ¿Por qué juegan los ocho o nueve extranjeros? Ruso, 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 Ruso. Te voy a decir. No tenemos. Vamos a poner el renglón. Dejemos el renglón de Messi, Cristiano. No tenemos. ¿Pero por qué no tenés? No tenemos. Pero la pregunta es, ¿no hay o no lo dejan llegar? ¿Dónde hay en México un Cristiano Ronaldo o un Messi? Bueno, pero para, tampoco lo ves en otros países. ¿O solamente lo ves a Cristiano Ronaldo? Es de Portugal y Messi argentino. Nosotros estamos en un renglón. Este ni hablar. A ver, que no te pongas en la primera categoría no significa que no haya jugadores o que no haya talento. Que lo vayas a la primera categoría con Alemania, con Brasil. No, no, claro que no están en eso. Bueno, yo, mi punto de vista... Pero pueden competir en otro nivel. Por eso, mi punto de vista es que México tiene un techo. Un tope. Punto, Isabel. Pero otra vez... No tenemos materia prima. Vayamos a analizar el por qué el tope. Tenemos 20 jugadores y el único que juega en un gran equipo y tiene posibilidades de ir al Manchester United es Herrera. Después, uno juega en el PSB. Hay dos, es un equipo de medio pelo. No, no, pero hoy. Pero Chicharito juega en el Real Madrid. Y él en el Manchester United. Ay, Dios. Ah, tampoco. Pero no fue regular. Pero por el amor de Dios. Pero para, para, para. Yo me venía decir Chicharito de medio pelo. No, no, no. No me gusta. No me gusta decir. No me gusta decir. En ningún lado. A ver, el tipo de juego es goleador de la selección. No hay futbolistas regulares mexicanos en Europa ni en equipos importantes. Yo creo que ya no hay 100 problemas. ¿Estamos hablando de Europa o estamos hablando de acá? No, no, no. ¿O estás... Ahora vos te escondés cuando vos es el que hablas también? De la materia prima. No le dan juego al jugador mexicano y entonces hablamos que por qué no juegan en Europa si no los dejan jugar en la liga mexicana. ¿Sabes qué, Ruzo? Si no tapan con los extranjeros que traen de medio... Pará, pará. Hay extranjeros que vinieron acá y dejan algo. Hay otros que, sabés muy bien, están en la banca y esos chicos no le permiten al mexicano jugar. Entonces no vayamos con el verano. Ya te viniste de este lado primero. No, no. Ya te viniste de... Cuando dije no hay 120 millones y la... No, no. No, no. No, no. ¿Por qué no hablas de los directivos? ¿Pero qué hay que estar... ¿Quiénes son los directivos o quién interesan? Ah, no te interesa. Yo estoy diciendo que México no tiene nivel. Yo no estoy quedando bien con nadie. Ah, no estás quedando bien con nadie. Pues estoy quedando mal porque van a discutir los jugadores. No, no. Te estoy preguntando por qué. Pará, pará. Te estoy preguntando por qué. ¿Por qué no decís que hay nueve jugadores extranjeros por equipo y que eso no les permite jugar al mexicano? Eso está bien. ¿Y quién hace el negocio? Ah, ¿está bien? No, está mal. A ver, no está bien. Está mal. Eso es cosa de una decisión de mal hecho. Pero eso la tuvieron hasta hace un año, Russo Braylor. No, porque jugaba antes de estar bien. ¿El arreglamento de cuánto tiempo hace que está? Mucho. ¿Cuánto? Antes en el siete, ocho, nueve, altos años que está el arreglamento. Cada vez no crece. Cada vez aumenta más. Cada vez aumenta más. A ver, vos hablabas de querer quedar bien o no quedar bien. Y acá no escucho que digas que los dirigentes o los dueños son los que arreglan de los dirigentes. Y decilo, pero estás hablando que los jugadores no hay talento. ¿Cómo no hay talento? No los dejan crecer. Seguramente sí hay talento. El jugador mexicano tiene un techo. No, no tiene un techo. Sea Herrera, sea Osorio, que dio el mejor partido de la historia del fútbol mexicano con una estrategia táctica impecable y que los jugadores la llevaron a cabo, al pie la letra. ¿Quién, Osorio? Sí, claro. Que durante tres años hizo cualquier cosa. Pero vos dijiste que el mejor de todo era Gémez. No me digas. No, que yo dije que el mejor era Gémez. ¿Cuándo no ves? No, no. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Decía Gémez, lo quiero en mi casa. ¿Quién? Vos. No, no, pero me parece que veías otro canal o estabas tomado. En mi vida hablé de Gémez bien. En mi vida. Nunca hablé bien de Gémez. Estás equivocado. Era otro. Pregunta, pregunta. Pregunta, pregunta. Se te escapa con otro. A lo mejor se te escapa con otro. ¿Se te escapa con otro? ¿Se te escapa con otro? No, no, de Caicinia se habló bien. Me parece un muy buen técnico. Pero Gémez en la vida. Sí, sí, lo mataste. Ah, ahora sí. Estaba con un par de copas. No, qué sé yo. Yo lo veo todos los días a las 11 de la noche. Estoy en mi casa viéndolo. Miguel. Sí, pero bueno. Gracias por venir. Un placer. Gracias por invitarme. De verdad, muchísimas gracias. Me gusta la polémica. Muchísimas gracias. De toda la vida. Yo también. Héctor Miguel. Yo también. Siempre tuvimos un poquito de diferencia. El mejor portero en la historia de la América. Hoy en La Última Palabra. Volvemos. Hay mucho más.